Esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus la noche del domingo 10 de mayo. La Secretaría de Salud reportó 112 nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 3.465 decesos desde que inició la pandemia. Hoy se agregaron 1.562 casos positivos, elevando el total nacional acumulado a 35.022. El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que hasta este domingo la tasa de incidencia es de 6.61 por cada 100.000 habitantes. Corea del Sur reportó este domingo 34 nuevos contagios de COVID-19, la mayor cifra de casos desde el pasado 9 de abril. El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades Infecciosas de Corea informó que de las 34 infecciones, 26 son transmisiones a nivel comunitario y 8 son importadas. La mayoría de los contagios comunitarios ocurrieron en un barrio de Seúl, donde hay bares y clubes nocturnos, visitados por al menos 1.500 personas en los últimos días. Corea del Sur es de los países con mayor control de la pandemia, pues desde principios de abril no notificaba brotes de importancia. La aerolínea colombiana Avianca Holding se declaró en quiebra tras perder más del 80% de sus ingresos por la suspensión de operaciones causada por la pandemia. Avianca, la segunda aerolínea más grande de América Latina, estimó pasivos de entre 1.000 y 10.000 millones de dólares en una presentación ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Según la aerolínea, su bancarrota tiene la intención de favorecer la continuidad de las operaciones, preservar los empleos, mantener la conectividad para los más de 30 millones de pasajeros anuales de la compañía y promover la recuperación económica de Colombia y otros de sus mercados clave. Avianca suspendió todos sus vuelos de pasajeros desde marzo debido a la crisis del coronavirus después de que Colombia, El Salvador, Ecuador y Perú, en donde están sus principales centros de operaciones, cerraran el tráfico aéreo. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha aplicado plasma convalesciente a 7 personas con COVID-19 para verificar los efectos en su recuperación. El IMSS es la primera institución del país certificada para usar esta alternativa de tratamiento con sus derechohabientes en condición grave. El Protocolo Eficacia y Seguridad de Plasma de Donadores Convalescientes por COVID-19 en pacientes con síndrome de infección respiratoria aguda por el virus SARS-CoV-2 tiene como objetivo recolectar plasma de pacientes que se han recuperado, contactarlos desde una base de datos nacional y saber si quieren donar. En esta primera fase del protocolo se ha considerado a 4 de los 12 bancos centrales de sangre del IMSS en Monterrey, Guadalajara, los Centros Médicos Nacionales de la Raza y Siglo XXI en la Ciudad de México. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado realizará otra subasta presencial en plena fase 3 de la contingencia sanitaria. El próximo 17 de mayo llevará a cabo la tercera puja de 2020 en el Complejo Cultural Los Pinos con la venta de 257 lotes entre autos, joyería, aeronaves, inmuebles y mercancía diversa. Se permitirá el acceso solo a los primeros 15 postores que estén registrados y hayan pagado las garantías por los lotes de su interés. El resto de los participantes deberá presentar sus ofertas vía telefónica. Apenas el 3 de mayo se realizó una subasta en el mismo recinto en la que se vendió una residencia que perteneció al capo Amado Carrillo, alias el Señor de los Cielos. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.